Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Sheri del Sevilla y estamos presentándoles un nuevo proyecto que está teniendo Reporte Austin en la sección que se llama Reporte Coutureando. El día de hoy tenemos a nuestra querida Samantha. Hola, 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 hola a todos, un saludo, gracias. Gracias a ti por más que nada compartir con nosotros este nuevo proyecto que estás teniendo ahora. Platícanos de qué se trata tu nueva obra y cuéntanos un poquito más, bueno, antes de que pasemos a la sección de la nueva obra, platícanos qué fue lo que pasó con Octavo Piso. Me encanta que me lo preguntes porque por fin tengo la oportunidad de hablar al respecto. Cuando ocurrió todo lo de Octavo, mi primer impulso era salir a platicarlo a la gente, la gente sabe, me conoce, siempre he sido muy abierta, muy comunicativa con ellos y mi primer impulso fue salir a platicar. Qué bueno que no lo hice porque como era una situación completamente nueva para mí, yo no sabía cómo manejarlo. Entonces hablé con mis maestros, con mis directores de teatro en Monterrey que tienen toda la vida haciendo esto y me dijeron, tú no puedes abrir la boca hasta que no tengas un proyecto bajo el brazo. Porque de lo contrario sería utilizar una publicidad innecesaria y que tampoco es sana y que nadie necesita además. Entonces ahora tengo un proyecto bajo el brazo que se llama Irreverente, que ya les estaré platicando al respecto, pero ahora sí puedo hablar sobre octavo piso. Octavo piso, la obra anterior fallida. Este, era una obra muy bonita, una obra con un actor mexicano que traje de Monterrey. Estuvimos trabajando muy a gusto, muy padre. La obra se llegó a estrenar, esta obra se estrenó el viernes, teníamos tres funciones. Nosotros estábamos listos en todo sentido. El problema aquí fue que creo que octavo piso no era una obra para ponerse en un restaurante. Yo me había atrevido a hacerlo así porque yo había estado en Monólogos Mujeres trabajando en Morena Restaurant, que se han portado divinos conmigo. Y que fue todo un éxito. Y que fue un exitazo. Por eso es que yo dije, claro, ¿por qué no? Vamos a seguir haciendo teatro como se pueda. Porque no hay tantos espacios y los espacios que existen son muy burocráticos. Se lleva mucho tiempo para poder lograr una fecha, sobre todo cuando no eres una non-profit. Yo soy teatro independiente, me cuesta más trabajo. Entonces yo dije, vamos a hacerlo en Morelia y se hace rapidísimo. Pues nada, que lo que sucedió fue que nosotros muy listos, pero Morelia ese día que nosotros estrenamos tuvo muchísima gente. Afortunadamente para ellos tuvieron mucho negocio esa noche y nosotros no estábamos preparados para tanta gente. Me refiero a mi producción. El audio, la iluminación y todo había estado listo para ese salón sin contemplar tanto ruido y tanta gente alrededor. Eso no se podía prever. Por eso yo no puedo decir que es culpa de alguien. Porque realmente no es culpa de nadie. Se han manejado muchas versiones. Yo lamento de verdad decepcionarles porque no es nada de todo lo que se ha dicho. La situación fue que yo no me quedé contenta con esa función. Esa función tuvimos 70 personas. Para el sábado teníamos contempladas el doble y para el domingo también. Entonces yo me di cuenta que no era un proyecto que podía realmente brindarle a la gente lo que yo necesitaba brindar. No me quedé contenta con esa producción y decidí cancelarla antes de dar una mala función. Se dijo, por ejemplo, que mi madre había muerto en un accidente. No es verdad. Mi madre está, gracias a Dios, está viva. Está bien. Se dijo que yo estaba embarazada y que el médico me había restringido el hecho de la función, que yo ya no podía subirme al escenario. Se dijo que mi actor había tenido problemas de drogas, que había tenido una sobredosis y que él ya no había podido dar la función. No es verdad. Nunca pensé que se iban a decir tantas cosas. Lo gracioso es que yo digo, los voy a decepcionar porque nada de esto ocurrió. Platícanos el por qué tenemos que ir a verte. ¿Por qué la gente tiene que darte la oportunidad de que proyectes realmente esta nueva escena? Y cuéntanos acerca de... Mira, cuando yo ya tenía planeado, justamente después del octavo piso, al mes, retomar monólogos. Pero yo iba a poner los monólogos que ya había puesto en septiembre porque mucha gente se quedó afuera y a mucha gente le gustó y querían verlos otra vez. Pero después del octavo piso, yo dije, bueno, yo tengo que hacerlo al mes, como yo lo había ya planeado. Mucha gente me dijo, espérate a que se calmen las aguas. Y yo dije, ¿pero cuáles aguas? ¿De qué estamos hablando? O sea, a final de cuentas, esto es teatro. Esto es así. Grandes producciones de un año de ensayos se vienen abajo. Eso sucede. No estoy asustada. No fue como ya ahora, ¿cómo le voy a...? No, no. Bueno, esto es así. Yo estoy preparada para esto. Pero sí creo que no era una buena idea retomar con monólogos viejos. Así que me puse manos a la obra, la creatividad, todo lo que da después del descalabro de octavo piso. Y me salieron cuatro personajes muy bonitos. Son personajes nuevos. Son monólogos, otra vez. Es una comedia muy divertida. Ya sabes, palabras antisonantes, humor muy mexicano, muy pícaro, que además es muy bien aceptado por la gente, la gente hispana, ¿no? No solamente de México. Especialmente de nuestra comunidad. Sí, a nosotros nos encanta eso, pero a mí lo que más me divierte es que veo colombianos, venezolanos, argentinos atacados de la risa, igual que un mexicano. O sea, significa que estamos hablando como el mismo humor, el mismo idioma. Es una comedia muy divertida. Se llama Irreverente. Irreverente porque hoy tengo ganas de hablar de las cosas que nadie habla. Yo siempre he dicho que el arte, aunque sea comedia, tiene que comprometerte. Tiene que comprometer a la gente. Si la gente no se va sacudida o no se va un poco pensando en lo que escuchó, entonces no es arte. Nada más estás entreteniendo. Entonces, esto es arte. Y con la maravilla de la comedia que me da, es muy fácil comunicar. Siento que para la gente es más fácil de digerir y de ir captando el mensaje. Entonces, vamos a hablar de cosas que todo el mundo se cuestiona, pero que nadie se atreve a hablar. Por eso se llama Irreverente. Y que tienes como ese humor medio bromista y medio sarcástico, pero medio agradable. Entonces, platícanos qué días te vas a estar presentando y dónde es la locación que vamos a tener. Sí, mira, vamos a estar 1, 2 y 3 de abril, que es viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 8 y media. Lo quisimos poner un poquito más tarde para que la gente vaya tranquila por lo del tráfico. Y el domingo es a las 7. Importante señalar, en los tres días, una hora antes, va a estar Erika Moreno y Bruce Álvarez en el opening, tocando para nosotros con Estudio 22. Ya sabes, el traguito, el aperitivo, porque va a haber bebidas y va a haber comida. Luego sigue la función y después, viernes y sábado, va a estar con nosotros La Frenética. Ah, sí, que tienen un after party. Sí, tenemos after party, porque como es salón y es privado, como tú decías, ahora nos podemos extender. Y van a estar La Frenética con nosotros. Yo tenía muchísimas ganas de que ellos estuvieran en alguna presentación mía y por fin se me va a hacer. Van a estar viernes y sábado únicamente. El domingo no creo que tenemos música. Probablemente vaya algún DJ a minisar unas horas después, pero entendemos que los domingos la gente se quiere ir con la casa. No nos queremos desvelar tanto. Entonces vamos a tener baile también. Y cuéntanos, ¿dónde podemos comprar los boletos? Mira, se pueden comprar vía inbox a mi página Samantha Ledesma Montenegro, así me encuentran en Facebook. También los pueden adquirir en el teléfono 512-915-6300. Y tengo muchos puntos de venta hoy. Hay varias localidades. Si se meten a mi página en Facebook, ahí están todas las localidades. Esta Excelencia Salón, Chic, está Princeo, está The Look Agency. No me quiero olvidar ahorita de todas, pero sí son 5 o 6. En mi página están todas. Y también en taquilla vamos a tener boletos. Como tenemos un gran espacio, ahora sí. Si alguien no compró, puede llegar y de todos modos entra. Va a encontrar boletos. Ahora sí no se me quedan afuera. Prometido. Prometido. Todos, chicos, estén pendientes porque vamos a estar dando informes aquí mismo, bueno, en tu página de Facebook para que sepan. Igual también yo voy a compartir la información por si alguien gusta y pues ahí nos vemos muy, muy pronto, ¿verdad? Claro, ya estamos a nada. Yo ya estoy con los nervios. Ya dejé de comer, ya dejé de dormir. Ya estamos en las últimas. Los ensayos están muy bien. Las chicas están maravillosas. Yo se los garantizo. Es de esas obras que yo quisiera estar en el público. De verdad. Yo quisiera sentarme a verlo porque de verdad están grandiosas. De mí, pues bueno, ya saben de mí. La misma grosería de siempre, pero con mucho amor, con mucho amor, mucho cariño. Los espero todos ahí. Gracias, gracias por este espacio. Gracias, gracias a Mario que está allá. Allá del otro lado. Muchísimas gracias por el apoyo y espero avanzar. Claro que sí. Y pues más que nada queremos también decirles que no se lo pueden perder, ¿verdad? Quédense con nosotros. Al igual también estaremos pasando la información. Y pues nos vemos hasta la próxima.